Y a propósito del asunto, a propósito del asunto de la violencia o las violencias que viven las mujeres, señora, señor, hoy le voy a hablar de una niña que fue encarcelada. ¿Por qué se la llevaron a Chirona? ¿Por qué la refundieron tras los barrotes de una cárcel? ¿Mató a alguien? ¿Cuánto robó? ¿Esta niña es una dictadura? ¿Es una dictadora en nuestros países? ¿Robó millones de dólares de impuestos? ¿Cometió actos de corrupción que merecen que la encierren en la prisión? ¿Esta niña es narcotraficante? ¿Sicaria? ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué estuvo en la cárcel? ¿Y por qué luego la liberaron? Bueno, la metieron a la cárcel, para empezar, porque escapó de casa después de que la habían obligado a casarse con otro niño, así como lo está escuchando. Pero entonces, esta jovencita, entonces, si es niña o es una adulta que se casa, Nacho, no entiendo qué me estás diciendo. Bueno, le repito, no es ninguna adulta, es una menor de edad. Se llama Anayeli, 14 años. Fue obligada a casarse con un adolescente de 16 años a cambio de que los papás de la niña recibieran dinero. 10 mil dólares en la comunidad de Joya del Real, en Cochoapa el Grande, en Guerrero, en México. En ese estado mexicano, como en otros de México e incluso en varias regiones de países de América, las niñas son obligadas a casarse, a tener hijos desde muy niñas y arruinarse la vida. Anayeli escapó, fíjese la historia que le traigo. Escapó, no recibió apoyo de las instituciones de su país, no fue protegida por las instituciones de su país, por funcionarios públicos, por autoridades, sino que fue encarcelada por atreverse a no aceptar el matrimonio a la fuerza, por atreverse a escapar de su destino fatídico, por resistirse al matrimonio forzado. Ahí, en ese país, en ese estado, en Guerrero, en México, para tener contexto, operan los llamados usos y costumbres. ¿Qué son los usos y costumbres? Bueno, son reglas que se autoimponen las comunidades indígenas y que en ocasiones violentan los derechos de las mujeres a las que, por ejemplo, las obligan a casarse, a tener hijos o a limitarse en sus derechos políticos. No pueden gobernar, por ejemplo. El matrimonio está prohibido en México, pero los usos y costumbre o los abusos por costumbre, como yo los llamo, impulsan estos matrimonios a la fuerza. ¿Y por qué los llamo abusos por costumbre? Porque a los abusadores ya se les hizo costumbre tratar así a las mujeres. También encarcelaron junto a la niña a un amigo suyo que la recibió en casa para ayudarla. Ambos finalmente fueron liberados esta semana. La noticia sigue dando la vuelta al mundo y cuando mis colegas, esto lo recuerdo, cuando hace algunas semanas en algún momento le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de México sobre esto que viven las niñas en Guerrero. El presidente respondió así. Lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas, no, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿El presidente de México es el responsable de que se vendan niñas en ese país? Por supuesto que no, pero importan mucho las palabras que usa un mandatario frente a un tema que se tiene que visibilizar. ¿En serio no es la regla? Son usos y costumbres. Ocurren mucho, ocurren en nuestros países. Apenas el mes pasado otra niña de 15 años también en el estado de Guerrero, que se llama Angélica, fue detenida porque huyó de su suegro que intentó violarla. Esta menor fue obligada a casarse con un hombre que vive aquí en los Estados Unidos a cambio de unos 6 mil dólares. En México, en estas regiones, las niñas son traficadas por sus familias a cambio de dinero, pero también a cambio de costales de alimento para animales, de botellas de tequila o mezcal o animales de granja. El año pasado, 3 mil niñas menores de 17 años se convirtieron en madres, algunas con nueve años de edad en Guerrero. Ahí donde dice el presidente que no ocurre por regla. Entonces, ¿cuándo se vuelve una regla? ¿Cuando son cuatro mil y no tres mil? ¿Cuando son diez mil y no tres mil? Dígame, ¿usted qué opina?